Armonía 10 Mi corazoncito está de luto por tu amor Prende dos velitas y te escribe una canción Es un poco nexo y se llena de complejos Pero sé que tu dueño mira que imaginación No le digas a nadie lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente el pueblo No le digas a nadie que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo Te va Déjeme soñar Que el corazoncito es mío, 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 mío Déjeme soñar Que yo soy el poeta de mil penas y tú eres mi condena Déjeme soñar Que importa que mi mente sea tu nombre, no me corresponde Déjeme soñar Que el corazoncito es mío, 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 mío No le digas a nadie Y pensar que te regalé mi corazón, nena ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? Mi corazoncito está de luto por tu amor Perdiendo dos velitas y te escribí una canción Es un poco necio y se llena de complejos Pero sé que tu dueño viene a qué imaginación No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo Que va Déjeme soñar Que el corazoncito es mío, 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 mío Déjeme soñar Que yo soy el poeta de mil penas Tú eres mi condena Déjeme soñar Que importa que mi mente sea tu nombre No me corresponde Déjeme soñar Que el corazoncito es mío, 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 mío No le digas a nadie ¡Armonía! ¡Yes, yes!